La última y nos vamos, la última sección de pronóstico del tiempo, llegó el momento de conocer qué es lo que nos espera en el estado de Guanajuato, corredor industrial, temperaturas máximas, mínimas, probabilidad de lluvia. Vamos a ver cómo se encuentra actualmente en el estado de Guanajuato, las temperaturas, probabilidad de lluvia del 40% para nuestro bonito de Longo, Guanajuato, Moroleón y Acámbaro, las máximas se están anunciando entre los 26 y los 27 grados Celsius, Dolores Hidalgo y San Miguel Allende, máximas de 26, tendremos cielos parcialmente nublados, mínimas de 12 grados Celsius. Y en el corredor industrial, para nuestro bonito de Longo, Guanajuato, probabilidad de lluvia del 40%, una temperatura máxima de 28, el día miércoles 28 la máxima, pero la probabilidad de lluvia aumenta al 59%, mínimas de 13 grados Celsius, ya para el día jueves disminuye ligeramente la probabilidad de lluvia al 54%, una temperatura máxima que aumenta ligeramente a 29 grados Celsius con mínimas de 13 grados Celsius. Para Irapuato, tenemos una temperatura máxima de 29, se mantiene para el día miércoles, para el día jueves aumenta hasta los 31 grados Celsius, probabilidad de lluvia del 49% para el día de hoy, 58 para el día miércoles y ya para el día jueves la probabilidad de lluvia será del 53%. Salamanca, 46% de probabilidad de lluvia para esta jornada, una temperatura máxima de 29 con mínimas de 14 para el día miércoles 29, la máxima con mínimas de 13, probabilidad de lluvia del 62% y del 54% para el día jueves con temperaturas máximas que estarán llegando a los 31 grados Celsius. Hay que prepararnos, temperaturas cálidas que se estarán registrando para el día jueves, para el día de hoy en Guanajuato Capital 26, la máxima 33% de probabilidad de lluvia, 52 para el día miércoles la probabilidad de lluvia, la temperatura máxima estará marcando 26 grados Celsius por la tarde y en el día jueves para Guanajuato Capital 28, la máxima con probabilidad de lluvia de 44%, para Celaya una máxima de 29 para el día de hoy, 29 para el día miércoles y 31 para el día jueves. En cuanto a la probabilidad de lluvia, 41% de probabilidad de lluvia para el día de hoy, 56 para el día de mañana y 43 para el día jueves. El día de hoy estaremos disfrutando un total de luz solar de 13 horas con 25 minutos, el amanecer se estuvo dando a las 7 con 9 de la mañana y el atardecer a las 8 con 34 de la noche. Así que bueno, ya conoce las condiciones del pronóstico del tiempo que prepararnos, continúa latente la probabilidad de lluvia. Recuerde siempre, no se le olvide, calma el tiempo, una sonrisa. Llegó el momento de continuar con más información.